No abandones por ningún motivo a Gigi, mientras regresamos del mismo canal. K2 le ofrece la nueva planchadora Cinco, para planchar desde lo más delicado hasta lo más difícil. Los cuellos y puños quedan de pintorería, las sábanas suavecitas y los pantalones derechitos. Por su termostato y vapor se logra un planchado profesional. No estorba, su base con ruedas le permite usarla donde se le antoje. Tiene funda, banco y perchero. Precio 1.398 pesos y si no tiene dinero, apártelo y págalo poco a poco hasta el 10 de mayo. Y reciba este útil regalo. Baratito y pagará poco a poquito. Solo hay calor. Pega, superpega. Pega, superpega. Pega, superpega. Pega. Pega, superpega. Pega. Pega, superpega. La ropa poderosa de Pega. Creatividad que se pega. Durante Viva Bonito es muy fácil decorar su hogar con lo que a usted realmente le gusta. Porque le ofrecemos cuatro mensualidades sin intereses, solicitando su crédito Liverpool. Viva Bonito, del 14 de abril al 9 de mayo, en Liverpool. Su regreso solo podría ser al mejor centro de espectáculos en México. Alberto Cortés en Premier. 7, 8 y 10 de mayo, un nuevo espectáculo con aroma de éxito. Reserve en Premier o a los teléfonos 652-6258 y 652-6756 y celebre con ella el día más especial. Hoyas y ornamentos de Gana. Costa de Martín. Mali. Senegal. Poro de África. Centro Cultural Arte Contemporáneo, en Polanco. Este es el arte marcial perdido de los ninjas. Bueno Tortugas, ahora depende de nosotros. Aprendizaje y dedicación. ¡Uno, sí, sí! ¡Uno, sí, sí! Diversión adolescente en toda tu pantalla. A ver si puedes conmigo, destrozor. Tortugas Ninja, lunes, miércoles y jueves, 6.30 de la tarde, Canal 5, en su mismo canal. Regresamos en un momento con... Gigi, en su mismo canal. ¡Festibazo, Michael Jackson, gratis! ¡Sin diferentes señores! ¡Todo el mundo quiere los tuyos! ¡Apresúrate! ¡Haz lo que sea necesario para completar tu colección! ¡Llévate el tuyo con solo 15 consolatas o 5 taparroscas! ¡Sin diferentes señores! ¡Colecciónalos! ¡Festibazo, Michael Jackson! El renacimiento de Banco Mexicano. Hogar, columnas que sustentan la felicidad familiar. Nuevo crédito hipotecario de Banco Mexicano. El éxito de nuestros clientes será nuestro prestigio. El renacimiento de Banco Mexicano. ¿Sufres por las arrugas? ¡La ropa chinita! ¡Las horas planchando ropa que se arruga de solo verla! ¡Dala por planchada! ¡Con la nueva plancha seca Black & Decker! ¡La única con superficie isotérmica! ¡Vete a saber qué es eso! ¡Pero eso sí! ¡La temperatura es perfecta en toda su superficie! ¡Plancha mejor! ¡Más rápido y sin tanto esfuerzo! Nueva plancha seca Black & Decker. La marca digna de confianza. Amiguito, deja volar tu imaginación con Maticuento y sus nuevos personajes. Superman, los Picapiedra, El Zorro, Popeye, Kamikaze, Los Oyogi, Scooby-Doo. Y recuerda, amiguito, Maticuento ya está a la mente en los puestos de revistas de toda la República. ¡Diviértete y forma tu colección de Maticuento! Ponte en manos de un mago, tu peinador, y embellece tu cabello por magia de Osmo. Acude a tu sala de belleza y pide que te apliquen un cuidado capilar Osmo. Y en su compra puedes ganar uno de los 20 viajes a París. Busca las bases en tu revista activa y descubre mi secreto con Osmo. Osmo de L'Oréal, técnico profesional. Por amor y agradecimiento a la UNAM, un grupo de gente entusiasta y apasionado se une para dar origen a la Fundación UNAM. Prueba de un espíritu decidido y renovador que surge por el futuro del país. Fundación UNAM Testimonio de un espíritu que vive para la UNAM ¿Por qué tienes que buscar acción en tu pantalla? Porque encontrarás tenis, fútbol, atletismo, béisbol y algo que es sencillo de obtener. ¡Acción! No dejes de tenerla. Domingo, 6 de la tarde. Canal 5. En el mismo canal. Continúa. Canal 5. Solo para rebasar. Regresamos. Michael Bolton y Sonny, la representación más novedosa y expresiva en el mundo de la música. Capta a la perfección la magia de Bolton con Sonny, que tiene la línea más completa en audio digital. Capta a la perfección la magia de Bolton con Sonny, que tiene la línea más completa en audio digital. Si terminaste la secundaria, un camino para tu futuro es el CONALEV. Sí, porque el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica te ofrece más de 100 carreras en sus planteles. Y te prepara en solo 3 años para ocupar un importante puesto laboral o crear tu propia empresa. Acude al plantel o módulo de información más cercano. La diferencia es la excelencia. Sé gente CONALEV. Búsqueda de soluciones, propuestas conjuntas para mejorar la calidad de vida de la población. Son metas comunes de los países de América Latina y el Caribe. México, 3 y 4 de mayo, sede de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Población y Desarrollo. Los gobiernos se reunirán para establecer acuerdos sobre temas fundamentales. Sus resultados serán también una aportación para la Reunión Mundial de 1994. Llegando, ¿dónde nos vemos, Maros? A descansar, puñado. ¿Qué no te vas a tomar la foto? Ahí anda la camioneta. ¿Cuál foto? ¿Cuál camioneta? La de la credencial para el hotel con fotografía. Nomás llega, que ya te apuntaste. Rebeas tus datos. Pones tu huella, tu firma, te tomas la foto y listo. Pues acompáñame para la foto, Remy. Este solo es puñado, pero te peinas, ¿eh? Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografías. ¡Listo! Claude Chabrol y Clint Eastwood, dos directores en dos géneros durante abril en la Cineteca Nacional. Claude Chabrol y su interpretación de la obra de Claude, de la literatura a la pantalla, de la tinta al celuloide, del mito a la realidad de Madame Bovary. Y del otro lado del mundo, un género por demás cinematográfico. Una resurrección para el western, una aparición estelar en el Oscar para Clint Eastwood y... Los Imperdonables. Madame Bovary y Los Imperdonables. Dos géneros de aproximación para la pantalla de la Cineteca Nacional. Espacio fílmico de arte y entretenimiento. No abandones por ningún motivo a Gigi, mientras regresamos en el último canal. Cuando piensa en mamá, piensa en amor, ternura y por supuesto en obsequiarle lo mejor. Y en Liverpool, seguramente encontrará todo para festejarla en grande. Sí, porque para usted y para Liverpool, mamá es un brillante. ¿Quién te puede acompañar a jugar, a divertirte o a donde quieras? Solo PortaGator. Más práctico, seguro y resistente. Solo junta cinco etiquetas de Gator, más tres nuevos pesos y ven por tu PortaGator a tu canji centro más cercano. Llénalo de Gator, apaga tu set y ponte a tono. Como la mayoría de los héroes son fuertes, muy valientes, hasta pueden volar. Cruzarán cualquier océano, pelearán contra cualquier enemigo, escalarán cualquier montaña para salvar a una pequeñita de su malvada guardián. Tom y Jerry, el dúo ganador de premios en su primera película de largometraje. Tom y Jerry, la película. Próximamente en tu cine favorito. Gigante y Philips presentan Cocinando con los Gigantes de la Cocina. Cinco videos con lo mejor de la cocina italiana, francesa, alemana, española y mexicana. Con solo 39.90 nuevos pesos, prepare fácil y rápido las recetas más exquisitas con los mejores chefs del mundo. Una exclusiva más de Gigante y Philips para mamá. La gente actual prefiere un shampoo que vaya con su estilo natural. Por esto y por mil razones, quienes tienen el cabello naturalmente negro, prefieren shampoo organoral de Grissis. Es el indicado para el cabello negro. Es parte de mi personalidad. Shampoos y balsam Grissis, preferidos por mil razones. Viajeros en el tiempo. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Canal 5, en el mismo canal. El tiempo que ahora estamos usando, originalmente estaba destinado para un promocional de Canal 5. Disculpe las molestias, pero por el momento, no se nos ha ocurrido absolutamente nada. Canal 5, en tu cínico sentidos. ¡Puede la cámara! ¡Alto! ¿GG? Regresamos en un momento con CG, en el mismo canal. Y ahora por ustedes los nuevos McTreeos de McDonald's. Los McTreeos son lo nuevo en McDonald's. Deliciosos y con un precio mejor. Hay McTreeos de McTreeos de McDonald's. Hay McTreeos de McDonald's. Y con un coche mejor. Y con un coche mejor. Y con un coche mejor. ¡Claro es tu cínico! Y con un coche mejor. 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 millones de nuevos pesos en 7 series. Yo ya tengo mi cachito. El cachito cuesta 25 nuevos pesos. Nosotros hicimos una cajita. El Magno de Mayo tiene premios. ¡Magno! Lego te invita a que visites el fantástico mundo de los juguetes. Con Lego te divertirás y conocerás 17 diferentes ciudades armadas con más de 250 mil piezas. Con Lego ven y participa, armando su propia ciudad con tu imaginación. Tendremos regalos y sorpresas para ti. No faltes. Visítanos y obtén tu tarjeta pilón monarca. Mamá no solo nos hace de comer. Papá no nada más cambia los focos fundidos. Y un hijo no solamente raya las paredes de la casa. Padres e hijos es mucho más. Es un compromiso de vida. Gigante anota un golazo. Dese cuenta. La historia del fútbol en tres videocassettes. Lo mejor del fútbol de todos los tiempos. Haga su mejor jugada y meta gol con 129 nuevos pesos por los tres videocassettes. La historia del fútbol en exclusiva. Dese cuenta. En Gigante usted paga menos y compra más. Una tormenta de muerte. Los gritos del peligro. El producto de la avaricia. Las flores de la venganza. Hombres trabajando. Domingo, 8 de la noche. Canal 5. En tus cinco sentidos y... En tu mismo canal. Mi chavo y yo llevamos poco tiempo y nos cuidamos. Es mejor, ¿no? Yo no sé ni qué onda. Sé que debo cuidarme, pero ¿cómo le hago? Ahora con lo del SIDA yo me cuido. Tenemos que ser más responsables. Yo quiero que la primera vez sea algo mágico. Algo especial. Por eso mejor me espero. Cada quien es como es. La decisión es tuya. 207 4077. México. Esplendores de 30 siglos. Un recorrido a través del arte, por el color, la magia y la vida en nuestra cultura. México. Esplendores de 30 siglos. Colegio de San Ildefonso, centro histórico de la Ciudad de México, hasta mayo 30 de 1993. Descubran nuevos destinos de emociones en las ciudades coloniales. Leyendas, arte, cultura y magia arquitectónica que se nos entrega para sentirla y gozar de su perfil, de su cuerpo y sus raíces. Prepárese para vivir los divertidos circuitos que le hemos preparado. México. Magia colonial que perdura. Los promotores del agua están visitando muchas casas. Abre esa puerta, déjalos entrar, pues tus excusados deben de cambiar. Los excusados de 16 litros desperdician mucha agua. Con los nuevos de 6 litros ahorraremos agua y problemas en el futuro. Y hay de todos los modelos. No esperes más, no esperes. Más ya pronto el cambio que nos va a beneficiar. Tú puedes hacer un chorro por el agua. Y como siempre... Nunca lo podré olvidar. Fue el 10 de mayo. No sé qué decir. Mi hermano Carlos nos dio una hermosa lección. Yo me quedé solo. Ustedes lo saben. Mi separación fue un golpe muy duro. Y cuando más solo me sentía, hubo alguien que supo entenderme. Y me consoró como cuando era niña. Me dijo que el dolor pasa. Y me dio su fuerza. No sé de dónde la sacó. Siempre tuvo ayuda. Cuando más la necesité. Gracias, mamá. Este 10 de mayo, mamá no solo escuchó las palabras de Carlos, escuchó su corazón. Este 10 de mayo, que hablen los sentimientos. París me vigila. ¿De qué está hablando Gastón? Todo el mundo lo vigila. Sí. Es una responsabilidad. Regresamos en un momento con... Gigi, en el mismo canal. Sienta su influencia. El hongo microscópico causante de la caspa. Shampoo Triatop. El único con el ingrediente activo que elimina al hongo. Triatop es eficaz contra todo tipo de caspa. Use Triatop. Los resultados son asombrosos. Triatop sí acaba con la caspa. La revista La Chimotrofia es la más mejor. La más mejor, simplemente la mejor. No, ahora sí. Es que mire, ya antes era la mejor revista de historias, pero ahora está mejor que antes, que era mejor. Luego entonces, la más mejor. Bueno, atención niños. La Chimotrofia de abril te regala un juego de básquetbol. ¿Básquetbol en su casa? Sí. Desprende tu tablero, arma a tus jugadores, juega y diviértete con el sensacional juego del básquetbolito. Ya, ¿ve cómo la revista La Chimotrofia sí es la más mejor? Sí, sí. Una revista para carcacar su día y conreír toda la quincena. El diluvio que viene. La comedia más aplaudida, aclamada y recordada, vuelve al Teatro San Rafael con un reparto espectacular. Manolo Fábregas reúne una vez más a la familia mexicana con este maravilloso espectáculo. El diluvio que viene. Funciones de martes a domingo y venta de boletos en las taquillas del teatro y en Insurgente Sur, 2092. No te olvides. Te espero. ¿Por qué tienes que buscar acción en tu pantalla? Porque encontrarás tenis, fútbol, atletismo, béisbol y algo que es sencillo de obtener. Acción. No dejes de tenerla. Domingo, 6 de la tarde. Canal 5. El mismo canal. Ya fue bien. No había gozado tanto en su vida. Igual que Gastón. No lo había visto tan feliz en años. No estás mal. Cuéntate a tu asiento. En un momento, regresamos. Qué bien. Con su tarjeta Suburbia, comprar es ganar. Participe y gane puntos acumulables a su favor, que se convertirán en un cheque a su nombre para llevarse totalmente gratis lo que más le guste de Suburbia. Es la primera tarjeta de moda que le da a ganar al comprar. Su tarjeta... Suburbia, le queda bien. ¡Oré! 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 Solo disfruta, ya no hay más culpa. Solo disfruta, ya no hay más culpa. ¡Uh! Wake Watches presenta deliciosas pizzas y pastas, con mucho sabor y pocas calorías, para disfrutarlo sin culpa. Solo disfruta, ya no hay más culpa. ¡Yeah! En estas fechas, A Ti Madrecita, un disco para despertar con ternura al calor de las mañanitas, a todas las madrecitas. A Ti Madrecita, con cariño de los Tigres del Norte. Imagínense, mi chico, ya llegaron las nuevas aventuras de los pingos del video. Entra al mundo de la imaginación con el Pingo Casete Encantado en el Teatro Pepeyac, al norte de la ciudad. Recuerda, el Pingo Casete Encantado con Aida Pierre, José María Iglesias y Oscar de la Huerta. Sábados y domingos, 11.30 y 1.30. ¡Ya dices que Jack! Los Marginados, lunes, 9 de la noche, Canal 5, el mismo canal. En Canal 5, hemos descubierto el lómetro, el lómetro de la imaginación. Canal 5, no pierdas el lómetro. No abandones por ningún motivo a Gigi, mientras regresamos en el mismo canal. Sur 93, un auto bello en todos sus detalles. Sur 93, una obra de arte funcional. Nissan, una sola calidad en todo el mundo, la mejor. Peñafiel en las rocas. Cada vez somos más. Peñafiel en las rocas. Pídelo así. Los dentistas recomiendan cambiar su cepillo cada tres meses. A ver, Manuel, muéstranos. Nuevo Oral B Indicator señala cuándo cambiar su cepillo. Cuando la banda azul se decolora a la mitad, el cepillo se debe reemplazar. Nuevo Oral B Indicator. Oral B, el cepillo que más dentistas usan. El tiempo es la luz y el movimiento. Es la confianza en ti mismo y la libertad que proyectas en cada gesto, decidido y absoluto. Como darle personalidad a una camisa o llenar de vida a un pantalón. Tú sabes crear cada instante porque hoy es tiempo de ti. El tiempo eres tú y el momento es, Dockers. Claro, en mi tortillería yo las hago con maseca. Maseca es de puro maíz puro. Oye, Juan, otro saco de maseca. Para seguir teniendo masa fresca. Con maseca la masa se hace en la misma tortillería. Así la masa es higiénica, pura y fresca. Y mis tortillas de maseca son más blancas, más suaves y más sabrosas. En Devlin están regalando lentes completos. No esperes. Tú compras unos lentes completos y Devlin te regala otros. Ópticas Devlin. En Tomo, las buenas y malas de la tele. Lorena, Laura y Frances. Bajo el sol, neutralidad. Jody Potter y Richard Gere. Miros Lama, el mito y la realidad. Los fotógrafos de las estrellas. Los mecanismos del deseo. En música, Mick Jagger. Además, un póster doble de Mel Gibson. Tomo, tu mundo, fiesta a la venta. Dejanse a la venta. Disfruta un pico y a todo calor. A un gran amigo. Luis Miguel, Café Tacuba. Ilse, Tim Dirich. Bronco, Willy Colón. Magneto, Celia Cruz, Enanitos Verdes y muchos artistas más. Del 22 al 30 de mayo. Los ojos del mundo estarán clavados en Acapulco 93. Planos. Regresamos en un momento con Gigi, en el mismo canal. Tú siempre eres tú. Siempre habrá líderes, imitadores, gente exótica, cosas divertidas, instintos animales, instintos humanos. El tiempo corre, no pierdas el tiempo. Es nuestro tiempo. Tiempo de Coca-Cola. Tiempo de compartir. Tú formas parte de las siete maravillas del mundo. Nuestro mundo. Tu antojo. Tu antojo. Nuestro sabor. Coca-Cola. Con los chicos y con las chicas. Siempre tú, siempre en libertad. Con chispa, sin chispa. Nuestro estilo, Coca-Cola. Siempre tú, siempre Coca-Cola. Nuevo esmalte Acuaciel. Hecho a base de agua. Sin plomo. Sin solventes. Con los colores de la naturaleza. Acuaciel. El esmalte ecológico. Naturalmente, es de cómics. Circo Americano de los Hermanos Vázquez. Presente en exclusiva al límico mago ruso Idlex. Conozcalo cortando una mujer en dos con una sierra eléctrica. En su temporada 93. Ahora en Miramontes 2000. Circo Americano de los Hermanos Vázquez. Circo Americano. Ya está aquí. Ahora que Mattel está sorteando becas escolares por 100.000 nuevos pesos cada una. Los papás ya no ven igual a sus hijos. Este mes del niño, regálale cualquier juguete Mattel. Recorta el nombre y logotipo y envíalo con los datos de tu hijo al apartado postal 2913. Y gana una de las becas Mattel 93. La mejor alternativa para seleccionar productos de informática. PC Magazine en español. La revista más completa y actualizada sobre computadoras personales. Hardware, software y más. En mayo, como obsequio un útil programa para crear su propio directorio telefónico. PC Magazine en español. Porque informática es información. Dele vuelo a su imaginación con el PC y ponga, prueba, su habilidad manual, manual. El PC es un juego para todas las edades. PC es algo nuevo. Adquiéralo hoy mismo y reciba gratis un video que le enseña todas las sortes paso a paso. Y dos instructivos con dibujos animados. Pídalo al 627-7777. Del interior al 90-1-800-00900. Aceptamos tarjeta de crédito. Compartimos contigo la mitad de esta historia de amor. ¿En verdad me necesitas desesperadamente? No puedes vivir sin mí. El resto te lo damos el domingo por la noche. Supimos que jamás dejaríamos de amarnos. Robert Altman. Recién nominado al Oscar dirige a Kim Basinger. Loco Amor. Solo mientras dure. Domingo. Función de adulto cine permanencia voluntaria. Canal 5. En tu mismo canal. Hola, abuela. Hola. En nombre de la respetabilidad. La compadre. Los compadre para todos. No abandones por ningún motivo al Gigi. Mientras regresamos en tu mismo canal. Frisco presenta la más fresca tradición mexicana. Frisco conserva todo el sabor y colorido de nuestras aguas frescas con la ventaja de que se prepara al instante. Hoy las aguas frescas son aguas frisco. Este es un mensaje importante vía Skytel de venta en Triónica. Receptor Skytel activado para que usted siga en contacto inmediato. Mensajes por escrito. En Triónica la entrega es inmediata. Skytel funciona en las principales ciudades de la República, Estados Unidos y Canadá. Su empresa y usted son más eficientes en Triónica. La piel de mi bebé es lo más delicado del mundo. Por eso yo la cuido con aceite de ricitos de oro a base de manzanilla. Porque la manzanilla es un igual higiénico hidratante que protege a su piel. Además es tan suave que me sirve para desmaquillarme. Así de fácil. Ricitos de oro. Una línea completa de manzanilla para los años dorados de su bebé. Amiguitos, vengan a ver La Bella Durmiente. Con Alejandra Procuna, Sergio Basáñez y un gran reparto. En el Teatro Jorge Negrete, Altamirano número 128, Colonia San Rafael. Ayúdanos a luchar contra elada amargura. Te esperamos. Sábados y domingos, 11.31. No faltes y recuerda, Teatro Jorge Negrete. La Antología de la Chimotrufia, ahora con Alejandro Sanz. Oye, ¿usted sabe quién es Alejandro Sanz? Hombre, que si lo sabré yo. Es un español que vino de España. Claro. Oiga, y además dicen que canta muy bonito. Sí, la Antología de la Chimotrufia trae ahora un poste y una entrevista con Alejandro Sanz para sus admiradoras. Y para las que quieran ser sus admiradoras, porque la verdad es que el muchacho está re guapito, ¿verdad? Yo de eso no sé nada, ¿eh? Ay, sí, claro, porque le conviene. Pero fíjese que él es famoso porque canta muy bonito. O sea, ¿de qué ha de cantar igualito que yo? Sin comentarios. Mejor compre la Antología de la Chimotrufia con Alejandro Sanz. Está de Antología. Inspiro. Inspiro. Como cada vez. No me inspiro. Piro, piro. El impactante sonido del rock. Para ti. Las bellas del amor. Este es un cable de última hora. Este es un cable de última hora. Julio César Chávez expone su título frente a Kevin Salim el 8 de mayo. Además, dos peleas de campeonato mundial. Contrata inmediatamente pago por evento. Lo sentimos. No puede existir viendo estas imágenes si no tienes cable visión. Regresamos en un momento con... Gigi, en el mismo canal. ¡Venga! Venga a comprar el regalo de mamá. Tenemos una nueva sala de exhibición con 40 diferentes modelos de las cocinas más bonitas que existen en México. Es una exclusiva de 100 metros, fácil de llegar. Toma el eje central y cruzando Insurgentes Norte se convierte en 100 metros. Y al final está acá dos. Tenemos cocinas preciosas desde 1.900 nuevos pesos hasta 6.800. Fíjese, no se pierda usted esta oportunidad. ¡Venga! ¡Pájese! Este es un cable de última hora. Este es un cable de última hora. A partir de este 30 de abril, Cablevisión comienza a transmitir la energía animada de Cartoon Network. Y el entretenimiento de Univision. Ambos canales encargo a suscriptores. Conéctese. Cablevisión. Más imagen a tu televisión. Ella es diferente. Sus ojos hablan. Sus manos hablan. Me dicen tantas cosas. Yo también tengo mi propio lenguaje para decirle cuánto la quiero. Aunque yo sé que eso ella lo sabe. Sus manos me lo dicen. Cosmar moldea fácil y rápidamente tus uñas. Realmente pensarás que son tuyas. Porque tus manos hablan por ti. Moldea fácil como si fueran tuyas. C Cosmar. Es uña maravilla. Nuevo removedor de uñas postizas C Cosmar. El único con suave cepillo integrado fácilmente remueve las uñas postizas sin dañar sus uñas naturales. Guardianes de la Bahía. Martes y jueves. Ocho de la noche. Canal 5. En el mismo canal. Canal 5. Canal 5. Canal 5. Canal 5. Sólo para espontáneos. ¡Hola! 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 ¡Nos estamos! ¡Nos estamos! No es el patio y no disfrutas más, pero siempre quieres tener más dulz de verdad. Nueva Tecate Life, con todo el sabor de una cerveza premier. Te deja espacio para disfrutar más. Si usted conoce a una mujer como Eva, no la vea como una conquista, ya que es un auténtico peligro. Si no, pregunte a Marcelo, que es su marido. O pregúntele a Adán, que es su amante. O tal vez se lo diga el otro. Yo, tú, él y el otro. Una divertida película para galanes muy inquietos, mujeres muy ahogantes y todo aquel que quiera morirse de la risa. Christian Bach, Omar Fierro, Rogelio Guerra. Yo, tú, él y el otro. Próximamente en Cine Favorito. Siente el calor de la investigación. Pregunta en tu universidad por la convocatoria, solicita tu beca y participa. Esta es tu oportunidad para conocer de cerca a los mejores investigadores del país. Tercer verano de la investigación científica, del 28 de junio al 1 de septiembre. Siente el calor de la investigación. Es un encuentro de talentos. Compañero trabajador. La productividad genera utilidades. La participación de utilidades es un derecho ganado con su esfuerzo. Nombra a tus representantes para integrar la comisión mixta de participación de utilidades. En mayo, exige tu reparto. Es tu derecho. Autoridades Fiscales y Laborales y Congreso del Trabajo. Programa Nacional de Protección al Salario. Forma tu club H2O. Queda un churro por el agua. Conviertete en el super inspector H2O. Enfez a fugas de agua en todo lugar, enséñales a todos a no desperdiciar. Las fugas en la calle deberás recordar al 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Forma tu club H2O, forma tu club H2O, tú puedes hacer un chorro por el agua. Gracias a la simplificación administrativa, hemos eliminado hojas al calendario. Ahora es más fácil. También hemos eliminado horas al reloj. Ahora es más rápido. Porque deseamos que usted realice sus trámites fácil, rápido y en forma eficiente. Comunicando un mejor servicio. Secretaría de la Contraloría General de la Federación y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mientras regresamos, en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! Es más fácil a tejer en máquina. Crea tu propia fábrica. 40 fascículos coleccionables. Y recibe gratis con el fascículo 1, una madeja de regalo. Otro producto de Ver. ¡Bronco en la México! ¡Bronco en la México! Por primera vez, el grupo más espectacular de América, en la plaza más grande del mundo. Próximo 2 de mayo, el suceso musical de la década. ¡Bronco en la México! 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 Deja que tus pies se muevan al ritmo desacados. Now give me a beat. De sacados, un disco que te picará dulcemente. Hola amigos, ¿ustedes me conocen? Soy Alfredo Adame. Me han visto en películas y en telenovelas. Pero saben, el éxito también tiene sus secretos. Y el mío está aquí, en Optima, la superpulsera. Sea usted uno de los millones de beneficiados en todo el mundo con Optima. La superpulsera. Y comparta conmigo sus grandes secretos. Optima. Llame y por solo 139 nuevos pesos con 95 centavos obtenga Optima, la superpulsera. Buenas tardes. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. El cinete de arriba. Que lo prepara el chef con cebollitas de cranberry. No, 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 no. Buenas tardes. Él es Roberto Escobedo, capitán de un prestigiado restaurante en México. Pero, Roberto se prepara constantemente para vivir con profesionalismo. Hoy más que nunca, nuestra meta es que viva México mejor. El imperio hotelero más grande está construido por crímenes y fraudes. ¿Cómo me veo? Hermosa. ¡Ey, ey, un momento! ¿Quién es usted, el mensajero? Sí, y usted la capitana. Así es, muñeco. El engaño y la seducción son la constitución que rige este imperio. No puedes hacerlo. ¿Por qué no? Solo tienes ocho años. Leona Henry, la reina del mar. No es como la pintan. Domingo, función de medianoche, cine permanencia voluntaria. Canal 5, en tu mismo canal. Regresamos en un momento con Gigi, en tu mismo canal. Oye, ¿siempre habrá un liberto? Sí, siempre. ¿Y siempre serían mis amigos? Siempre. ¿Siempre, siempre? Sí, siempre, siempre. Es que, ¿te acuerdas de la patineta que me prestaste? Ay, no, 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 no. TRIONICA presenta la nueva línea de computadoras DataWeb con la más alta tecnología de avanzada. 3.86 a 33 MHz. 4.86 a 66 MHz. Compre cualquiera de nuestros productos con el sistema de crédito más fácil de obtener. Credit TRIONICA. Con servicio en toda la república y en la configuración que usted quiera. Sí, como tú quieras. Háblame. Su empresa y usted son más eficientes en... TRIONICA. Una pareja con Ángel. Gracias. Mil gracias por nuestras primeras cien representaciones. Ahora, vamos de gira por toda la república. Eduardo Palomo, Ari Telch, Lorena Rojas, Katia del Río y Héctor Suárez Gómez. Estaremos muy pronto en tu ciudad. Estate pendiente. Una pareja con Ángel. No te la pierdas. Seteje el Día de las Madres a lo gigante. En la compra de cualquier artículo Philips de Electrónica, recibirá gratis. Un compact disc o un audiocassette con los bellos poemas de Paco Stanley. Un doble regalo para mamá. Dese cuenta. En Gigante usted paga menos... Y compra más. ¿Quieres conocer los orígenes de las vanguardias artísticas del siglo XX? Saber ver te ofrecen el número 9. 1912. Antecedentes parisinos rumbo al Armory Show de Nueva York. Texto de Fernan Leyer sobre los orígenes de la pintura y su valor de representación. La tradición y el cubismo por Albert Cleises. Carta de Diego Rivera a Marius de Sala. Saber ver lo contemporáneo del arte. Forma tu colección. No abandones por un motivo allí mismo. Mientras regresamos en el mismo canal. ¡Eso es nuestro reino! Y tú eres el rey en el Nuevo Reino Aventura. Los días 29 y 30 de abril, 1 y 2 de mayo, ven a festejar en grande el Día del Niño. Con tu boleto de entrada recibirás fantásticos regalos sorpresas. Y con tu pasaporte mágico, súbete a todos los juegos las veces que quieras. ¡Eso es nuestro reino! El Nuevo Reino Aventura. El reino de la aventura que nunca termina. Desde Hollywood traemos para usted lo mejor del cine en video. En Videocentro y Videovisión siempre estamos buscando la manera de darte solo lo mejor. Y este mes comenzamos nuestra colección de títulos absolutamente exclusivos para nuestros socios. Estrenamos otras maestras del cine como Ojos Negros con Marcelo Mastroianni. También tenemos la conocedora historia de un soldado romano que encuentra el camino del bien al investigar los secretos de la resurrección de Cristo. El terror subterráneo de Alligator 2, La Mutación. La fiesta más loca y atrevida de la historia del cine. Clase 93 de vacaciones. Y toda la verdad sobre las mujeres en Que Bravas o Las Solteras. Hay de todo y para todo. Desde obras maestras como Ojos Negros hasta el terror de Alligator 2. Así que si aún no te suscribes a Videocentro y a Videovisión, nuestra colección de títulos exclusivos te darán el pretexto perfecto para decidirte. Estos títulos no los encuentras en ningún otro videoclube. Ven y diviértete con nosotros. Regreso. Puedes aumentar el promedio de tus calificaciones con el 10 que te ponemos todos los días al asistir. Los lunes con el cazador. Está bajo arresto por vender sustancias sin edades. Tienes derecho a guardar silencio. Penetra con él a jungla de asfalto. Marque. Activa todos tus mecanismos de alarma visual y prepárate para... Contraataque. Los miércoles con Booker. Está detenido aquí. Aquí está. ¡Alto, policía! Conócelo y nunca dejarás de verlo. Los jueves con Comando Especial. ¡No hay policía! Son el antídoto del crimen juvenil. Y los viernes con Miami Vice. ¡Quieto! ¡Fájate! Una pareja casada hasta la muerte. Al asistir a estos programas, tienes un 10 a las 10 de la noche. No bajes su promedio. Canal 5. El mismo canal. Si te quedas, al terminar Cine Permanencia Voluntaria, te regalamos las mejores acciones de la bolsa deportiva. ¡Invierte tu tiempo en ella! Cine Permanencia Voluntaria lanza al mercado de tu mismo canal. Productos visuales que aumentan tus emociones sin control. Es un reflejo que responde a los siguientes estímulos. Primera y tercera función. Siembra en tu pantalla cosechas de ira. ¡Almao! Una semilla de amor por la tierra germina odio contrario a la avaricia de los hombres. Ya se lo dije, Magnole. No se llevará las orejas sin el permiso del propietario. ¡Ordenes a los hombres que esperen! ¡No ya no es el dueño de las orejas! Jessica Lange es la mujer que daría hasta su vida por recoger las cosechas de ira. Función de adultos. Pinta tu pantalla con el color púrpura. Limpia la cocina, ordena la vaca, remenda mi camisa, mis pantalones espaguetos, limpia mis zapatos. La distancia fortalece los lazos de sangre de dos hermanas separadas desde la infancia. No ha dejado de molestarme. ¿Podría quedarme contigo? Sí. Nunca cedieron, pero siempre se conocieron. ¡Eso es asunto mío! He arreglado ese buzón para que me diga si tú lo abriste, mujer. ¿Entendiste? ¡Escríble, escríble! ¡Escríble, escríble, escríble!